¿Hay una serie de videojuegos más legendaria que Final Fantasy? Me atrevo a decir que no, o al menos, no que sea igualmente popular en Japón y en Occidente. Esta serie de RPGs ha logrado inventarse y reinventarse una y otra vez a lo largo de los años, manteniéndose siempre relevante de una y otra manera. Pocas series se han atrevido a experimentar tanto y cambiar tanto en lo que significa ser ellos mismos como Final Fantasy, y eso definitivamente es algo que debemos apreciar. Pero aquí tenemos algunas de las cosas más interesantes de la serie, a lo largo de los años, para que estés enterado de lo principal. Hola, yo soy Oscar Raptor Mikaio, y antes de que comience el video, te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! El primer título de Final Fantasy salió el 18 de diciembre de 1987, es decir, hace casi 40 años. ¡40 años! Esta fantasía final sí que está durando bastante más de lo que uno pensaría. Más interesante aún, es que el juego sigue siendo publicado por la misma compañía, aunque fusionada, y muchas de las mismas personas están involucradas aún ahora. La serie fue creada por Hironobu Sakaguchi, un diseñador, productor, director y escritor japonés nacido en 1962. Ahora ya no trabaja en Square Enix, sino que creó su propia compañía llamada Mist Walker. Final Fantasy es considerado una serie de fantasía antológica que ocupa varios medios. Después de todo, ha habido de absolutamente todo en cuanto se trata de la serie, desde videojuegos, películas, libros, libros de arte, figuras y juguetes, cómics y más. El primer Final Fantasy salió en 1987, exclusivamente para la consola de Nintendo de ese momento. Es decir, el Nintendo original. Obvio hoy en día lo puedes encontrar en básicamente todas las plataformas de un modo u otro. En ese momento Square Enix no existía. La compañía llevaba por nombre solamente Square y era rival de Enix. Enix es el estudio desarrollador de Dragon Quest, a quien Final Fantasy le debe su existencia en cierto modo. Verás, al principio Square no quería hacer un RPG porque creía que un título así tendría muy pocas ventas. Sin embargo, Sakaguchi convenció a su jefe de dejarlo crear este juego después del éxito meteórico de Dragon Quest. Sakaguchi tuvo como inspiración Dungeons & Dragons y el RPG occidental Wizard Dry. Yoshitaka Amano es un famosísimo artista que para este entonces es sinónimo de Final Fantasy, o al menos con la creación de sus logos. ¿Es realmente Final Fantasy si no tiene un logo creado por este artista? Pero al principio Sakaguchi no quería que Amano fuera el ilustrador porque no conocía su nombre. Kenji Terada, el escritor del escenario del primer juego, fue quien sugirió a Amano como ilustrador para el juego. Terada tuvo que engañar a Sakaguchi para convencerlo de contratar a Amano. Le mostró clippings de una revista de trabajo de Amano sin decirle de quién eran. Cuando Sakaguchi los vio, dijo, Esta es justa la dirección de arte que queremos. Terada reveló que se trataba de Amano. Y así es como contrataron a este ilustre ilustrador. Guiño guiño. Otro nombre que ya es sinónimo de Final Fantasy también es Nobuo Uematsu, quien ha sido compositor de la serie desde su nacimiento. Uematsu ya era todo un veterano de la música de videojuegos para ese entonces, ya que había participado en otros 15 proyectos. Sakaguchi era muy poco popular dentro de Square, ya que tenía fama de ser un jefe bastante duro. El hombre tuvo que hacer trabajo de reclutamiento dentro de la compañía para conseguir un equipo que lo ayudara a desarrollar Final Fantasy. Y aún así, al inicio, solo eran 7 personas. Una vez que el proyecto progresó y empezó a verse prometedor, se unió a otro equipo dentro de la compañía, el llamado Equipo B. Este equipo incluía al diseñador Hiromichi Tanaka. Si te suena este nombre es porque el hombre ha trabajado en una vasta variedad de juegos desde 1984 y hasta ahora, incluyendo varios juegos dentro de la serie, pero también otras series como Xenogears, Secret of Mana y Saga. Hay muchas teorías acerca del nombre, pero de acuerdo a Sakaguchi, lo más importante para él es que la serie pudiera ser abreviada como FF, y poderla llamar en japonés FUFU, que básicamente cualquier palabra con F le hubiera servido. Sin embargo, Uematsu ha dicho que la parte de Final del nombre viene de que Sakaguchi estaba preparado para dejar la industria y regresar a la universidad si es que el juego no vendía bien. A Square tampoco le estaba yendo nada bien financieramente en ese momento, y de hecho había peligro de irse a la banca rota, así que el nombre de Final Fantasy también aplicaba bastante bien para la compañía misma. En este Final Fantasy también es posible escoger la clase de tus 4 personajes, porque Sakaguchi creía que era un aspecto importante del juego. Ha habido 16 títulos principales de la serie Final Fantasy, donde el más reciente es Final Fantasy XVI, que salió en 2023. Ya que Final Fantasy fue todo un éxito en Japón, vendiendo más de 500.000 copias, el título fue exportado a América, donde salió en el año 1990. Esta versión del título nunca llegó a Europa, solo hasta después. Dado el éxito desde el primer título, es lógico que hayan decidido seguir haciendo la serie, especialmente porque básicamente los había salvado de la banca rota. Inmediatamente se pusieron a trabajar en Final Fantasy II, que salió en 1988 en Japón. El 1 y el 2 tienen fundamentalmente el mismo gameplay, es decir, un RPG por turnos en el que das órdenes directas a tus personajes, y cuyas acciones incluyen hacer magia, atacar o defender. Una vez más, Yoshitaka Amano hizo gran parte del arte del juego, con hermosas ilustraciones de los personajes principales, Leon, Firion, Mariah y Gai. Este juego tiene una novelización hecha por Kenji Terada, quien es el escritor original del escenario para este título y el anterior. Llevaba por nombre Final Fantasy II, Muma no Make You, o el laberinto de las pesadillas. Las mismas personas que hicieron el juego 1, también hicieron el juego 2, Wematsu, Amano, Sakaguchi y Terada. Todos hicieron sus mismos roles una vez más. El programador original del juego Final Fantasy I y II es Nasir Gebeli. Curiosamente, Gebeli tuvo que regresar a Estados Unidos debido a que su visa de trabajo expiró. Así que para terminar el juego, el equipo de desarrollo tuvo que viajar a California con los materiales que él necesitaba. Qué extraña y bonita historia, supongo. Final Fantasy III fue una evolución del sistema de batalla de la serie, y es el primero en introducir el famoso sistema de trabajos que tanto aman los fans. El sistema de trabajo permite a los jugadores cambiar de clase a sus personajes según sea necesario. Final Fantasy II y Final Fantasy III se desarrollaron de manera simultánea, por lo que la visa expirada de Gebeli también interrumpió el desarrollo de este tercer Final Fantasy. Desde luego, el juego fue muy bien aceptado y muy bien recibido por fans y por críticos. De hecho, la revista de videojuegos Famitsu le dio una calificación de 36 de 40 en ese momento. Hoy en día hay muchas maneras de jugar Final Fantasy III. Lo puedes jugar en NES, la consola virtual del Wii, Wii U y Nintendo 3DS, así como su versión emulada en la NES Classic Edition, también en Android, iOS, Steam, Switch y PlayStation 4. Final Fantasy VII Remake no es el primer juego de Final Fantasy en tener un remake. De hecho, ese honor se lo lleva Final Fantasy III, que tuvo su propio remake en Nintendo DS en 2006. Este es un remake prácticamente idéntico al original, excepto que en 3D. Hubo planes para poner Final Fantasy III en otra popular plataforma portátil en Japón, el Wonder Swan Color. Pero esta versión fue abandonada debido a la complejidad de la tarea. De acuerdo al diseñador Hiromichi Tanaka, el cartucho del NES estaba tan, pero tan lleno, que simplemente no había suficiente espacio en el cartucho para una actualización del juego, que hubieran tenido que rehacer todo para que fuera posible. Y pues, no, qué flojera. Un año después, en 1991, salió Final Fantasy IV. Sakaguchi sigue como director, y también Amano y Uematsu continúan con sus labores en la serie. Por algo, sus nombres significan Final Fantasy. La historia sigue a 12 diferentes personajes, aunque podrías decir que el personaje principal es Cecil Harvey, un caballero oscuro que es el capitán de un grupo de élite llamado los Red Wings. Este título también tuvo su propio remake en Nintendo DS en el año 2007. Era básicamente el mismo juego, pero con gráficos 3D, todos chibis y todos bonitos. Este es el primer Final Fantasy en permitirte controlar hasta 5 personajes al mismo tiempo durante las peleas. Final Fantasy IV también introdujo algo que ha acompañado la serie aún ahora, el Active Time Battle System, también conocido como sistema ATB. Este permite a los jugadores dar órdenes a sus personajes en tiempo real, una vez que se vacía una barra de cooldown. Este mismo sistema es usado en muchos otros juegos del desarrollador. Fue el primer título de la serie en salir en el Super Nintendo, lo que le dio la posibilidad de tener más colores y mejores gráficas, gracias mayormente al poder gráfico superior de la consola. Hubo mucha diferencia, aunque no lo creas, y todos los gamers se volvieron locos. A diferencia de otros Final Fantasys, aquí no puedes cambiar de clase y tampoco escoger la clase de tus personajes, sino que cada uno de los personajes del reparto vienen con su propia clase que es imposible de cambiar. Ese tenía uno de los guiones más largos que jamás habían hecho en Square Enix, pero dado a las limitaciones de memoria de los cartuchos de ese entonces, hubo que reducirlo a un cuarto de su longitud. Pues, ¿qué tan largo iba a ser entonces, Dios mío? Pero tranqui, porque no cortaron realmente mucha historia, solamente diálogo innecesario. Al menos esto lo dice Tokita, el diseñador líder del juego. Por las mismas limitaciones técnicas de la consola, no se pudo incluir una última idea, un dungeon al final del juego en el que cada personaje debía de avanzar por sí mismo. Pero por fortuna, sí lo incluyeron en la versión de Game Boy Advance del juego. Uematsu regresa como compositor, pero de acuerdo a él, fue un trabajo en el que sufrió mucho. Él y su equipo tuvieron que dormir varias noches en bolsas de dormir en las oficinas de Square Enix, porque las cosas no salían. ¿Te suena la historia de Final Fantasy 4? Pero según tú se llamaba Final Fantasy 2, estás en lo correcto. En este continente, Final Fantasy 4 salió originalmente como Final Fantasy 2, debido a que el verdadero 2 y 3 no fueron localizados y lanzados aquí. Hubiera sido bastante raro que se saltaran del 1 al 4 así nomás, así que decidieron cambiarle el nombre. Esto, obvio, causó muchas confusiones más adelante, una vez que los juegos fueron localizados oficialmente. Sin embargo, esto tardó bastante en suceder hasta el lanzamiento de Final Fantasy 7. Final Fantasy 5 es mayormente alabado por haber expandido considerablemente el sistema de trabajos de la serie, lo que permite una gran personalización en cuanto a tus personajes. Es quizá una de las cosas más memorables de este título. Este Final no salió de Japón, pero aún así vendió más de 2 millones de copias. Para este entonces, se puede decir que Final Fantasy ya era un fenómeno en Japón, aunque Occidente aún no despertaba a todas sus bondades. Antes de seguir, debo decir que uno de los elementos más importantes e increíbles de la serie, el Chokou, no fue introducido a los juegos sino hasta el 2. Desde entonces, ha salido en todos los títulos de la serie y el Final Fantasy 5 no es la excepción. Los monstruos de este título fueron diseñados por Tetsuya Nomura, a quien seguro reconoces porque ha trabajado en un montón de otros juegos, incluyendo la serie Kingdom Hearts. Inició su carrera de Final Fantasy con Final 4, pero en este título era únicamente The Bugger. Se puede decir que su carrera ascendió de manera meteórica, ¿no? Sakaguchi siguió trabajando con muchas de las mismas personas para Final 5, incluyendo Uematsu y Amano. Final Fantasy 5 tiene su propia secuela en la forma de una serie animada llamada Final Fantasy Legend of the Crystals. Esta salió en Japón en 1994 y llegó a América en 1997. En total, hay 21 trabajos distintos que puedes tomar con cualquiera de los personajes del juego, que van desde Samurai hasta Berserker, pasando por Mimo, Mago Azul, Rojo o Blanco y también Ladrón o Monje. Hay mucho de dónde escoger. A este le siguió Final Fantasy 6, considerado aún ahora como uno de los más grandes juegos jamás creados. Este te da un reparto de hasta 14 personajes jugables, cada uno con su propia increíble historia. No por nada, esta maravilla ha vendido 3.5 millones de copias. ¿Y esto? ¿Para el 2003? Ahorita seguro son muchas, muchas más. Gracias, varios relanzamientos. En América, Final Fantasy 6 era conocido como Final Fantasy 3, por aquello de que no lanzaron varios finals en este continente. Sin embargo, para lanzamientos posteriores, después de que salió el 7, ya todos tienen sus nombres reales, para no causar más confusión. El equipo de Square Enix hizo el juego en únicamente un año. ¡Un año! Para que entiendan qué poquito tiempo es eso, piensa que casi cualquier juego moderno AAA toma entre 4 y 5 años completar. Eso sí que fue muy rápido. El escenario de Final Fantasy 6 fue un trabajo colaborativo de unas 4 o 5 personas. Sin embargo, fue el trabajo de Yoshinari Kitase, quien fungía de codirector, escribir los elementos clave de la historia, así como algunas escenas fundamentales como la ópera. Él también es responsable de todas las apariciones de Kefka. Para los que no sepan quién es Kefka, es solo uno de los mejores si no es que el mejor villano de la serie de Final Fantasy. Kefka es un anarquista psicópata a quien no le importa la vida más que la propia. Pero parcialmente no es su culpa, ya que el reino experimentó con él dañando su mente. Todo un drama aquí. Y ahora sí, llegamos al famosísimo Final Fantasy 7. Es sin duda uno de los títulos más conocidos de toda la serie, especialmente en Occidente. Se puede decir que la serie explotó en popularidad gracias a este título, y que no sería lo mismo sin el cabello bueno de Cloud Strife. Final Fantasy 7 salió en 1997, de manera exclusiva para el PlayStation. Hasta este entonces, todos los títulos de Final Fantasy habían salido en consolas de Nintendo, si no es que de manera exclusiva. El sistema de batalla de Final Fantasy 7 cambia radicalmente con respecto a los anteriores. Aquí no tienes trabajos que te permitan personalizar los ataques de tus amigos, sino que tienes materia, un accesorio que pueden insertar en tus armas para hacer magia o ganar habilidades. Pero no fue el sistema de batalla lo que volvió loco al público de Occidente, sino que fueron dos cosas, los avanzados gráficos para el momento, y la historia. Todo mundo recuerda ese momento en el que a Erice han pasado 20 años, pero igual no lo voy a decir, que tal que alguien no lo sabe. Final Fantasy 7 costó alrededor de 40 millones de dólares de este tiempo en hacerse, convirtiéndolo en uno de los títulos más caros del momento. Esto fue posible gracias al éxito de los títulos anteriores, que dejaron a Square en una buena posición financiera. En 1997, el juego vendió 330 mil unidades en solamente un fin de semana, mientras que en Japón vendió 3.27 millones de unidades ese año. Se convirtió rápidamente en uno de los RPGs más exitosos del mundo. El juego fue tan popular que nacieron toda una serie de series animadas, películas y otros juegos alrededor de él. Por mencionar algunos, el juego móvil Before Crisis, la película CGI Advent Children, un juego shooter en tercera persona llamada Dirge of Cerberus, y Crisis Core, un juego que se centra en el pasado de Zack. Aún ahora sigue siendo un título que perdura en la cultura popular y en el zeitgeist gamer. Así que no es de sorprender que haya sido el elegido para hacer un remake 3D, con toda la tecnología moderna llamada Final Fantasy VII Remake. Aunque lleva el nombre de Remake, en realidad este título es un retelling de lo sucedido en el original, con ciertos cambios a la historia, combate y personajes, que lo hacen más que un remake, más bien un spin-off de este mismo título. Debido a la popularidad y éxito de Final Fantasy VII, de 1999 a 2002, salió un Final Fantasy por año, desde el 9 hasta el 11. Nunca antes habían salido tantos finals tan seguido, a pesar de las apariencias. Final Fantasy VIII tiene seis principales protagonistas, Squall, Rinoa, Quistis, Zell, Selfie e Irving. La diferencia con otros finals en cuestión de gráficas, es que en este, nunca vemos una versión chibi de los personajes, sino que siempre conservan sus proporciones realistas. Una vez más, el título conserva mucho del mismo equipo que ha venido haciendo Final Fantasy desde su incepción. Sakaguchi tiene ahora el título de productor ejecutivo, pero Nobuo Uematsu sigue siendo compositor, con Yoshitaka a mano como creador del icónico logo. Sin embargo, aquí vemos a Tetsuya Nomura tomar más importancia, convirtiéndose en uno de los principales artistas del juego. Yoshinori Kitase es, una vez más, director. El equipo consistió de alrededor de 180 personas, y tuvo un costo de alrededor de 30 millones de dólares, así que un poco menos que el juego anterior, pero no por mucho. El trabajo de traducción de Final Fantasy VII fue un trabajo arduo y difícil, pero este proceso fue mejorado considerablemente para el VIII. Una de las razones por las que el juego retrasó su lanzamiento en Europa fue porque hubo que hacer algunos cambios en los gráficos, principalmente, hubo que quitar un uniforme que se parecía mucho a un uniforme nazi, y pues eso en Alemania no es permitido. Final Fantasy IX es uno de los favoritos de los fans, y me atrevo a decir que es en gran parte gracias a su divertido protagonista, un sujeto con cola de mono llamado Zidane. ¡Todo mundo adora Zidane! Para este entonces, ya puedes jugar Final Fantasy IX en prácticamente cualquier plataforma, desde el PlayStation 4 hasta iOS. Así que hazlo, porque es un gran juego. Final IX fue desarrollado en Hawái, a manera de compromiso con los desarrolladores que vivían en Estados Unidos. La diferencia de horario es absolutamente brutal de otro modo. El Final se tuvo que cambiar siete veces distintas, ya que el equipo no quedaba satisfecho con ninguno de ellos. Nobuo Uematsu regresa una vez más en este título. Pasó alrededor de un año componiendo para él, y creó alrededor de 160 distintas pistas. Sin embargo, en el juego, solo se utilizaron unas escasas 140. En este entonces Square no era Square Enix, sino que simplemente era Square, y Enix era su fiero rival, los creadores de Dragon Quest, el único otro RPG que podía darle batalla a Final Fantasy. Enix decidió lanzar Dragon Quest VII la misma fecha que Square había decidido lanzar Final IX, así que decidieron atrasar el juego para evitar la competencia. Final Fantasy X salió en julio de 2001 en Japón, y unos seis meses después en América. Este fue el primer título de Final en no tener toda la música de Uematsu, quien seguro ya estaba algo cansado de Final Fantasy para este entonces. No vamos a decir que no. Final Fantasy XI Online salió en 2002, y fue el primer juego en línea de la serie. Se trata de un MMO en el que podías escoger tu raza y clase, en lugar de tener protagonistas predefinidos. También podías elegir la nación a la que eras fiel. Cuatro años después salió Final Fantasy XII, un título exclusivo de PlayStation 2. Este tuvo varias innovaciones a la serie que no se habían visto con anterioridad. Por ejemplo, este es el primer título en ser de mundo abierto, y además, el primero en el que eres capaz de controlar la cámara a voluntad. Este fue también el primer Final Fantasy en salir bajo el nombre del recién fusionado Square y Enix, llamado Square Enix. Vamos a adelantarnos un poco y hablar de la gran historia del desarrollo de Final Fantasy XIV, porque ya casi no quedan números. Final Fantasy XIV es el segundo juego en línea de la serie, y aunque ahora es reconocido como uno de los mejores juegos MMO en existencia, esto no fue siempre así. El Final Fantasy XIV salió originalmente en 2010, este estuvo en desarrollo desde 2005, y aunque originalmente iba a salir también para PlayStation 3 y Xbox 360, eso nunca sucedió. Esto se debe a la mala recepción por parte de críticos y fans, que odiaron el gameplay y la interfase, pero sobre todo, la impresión que dejaba el juego de no estar terminado. Tales problemas llevaron a cerrar los servidores del juego en 2012, después de que el equipo de liderazgo fuera reemplazado por el ahora legendario Naoki Yoshida. Yoshida hizo algunos cambios antes del cierre del juego, pero finalmente decidieron que estaba demasiado mal como para seguir así, y que debía ser reiniciado. El juego fue relanzado en agosto de 2013 bajo el nombre de A Real Reborn, y canónicamente sigue la misma historia que el juego que reemplazó. Hasta ahora el juego tiene cuatro exitosas expansiones, llamadas Heaven Sword, Storm Blood, Shadowbringers y Endwalker. Una quinta expansión llamada Dawn Trail saldrá este mismo año, durante el verano como es costumbre. Final Fantasy XV salió en 2016, acompañado de toda una bomba de contenido en diferentes medios. Durante su estreno también se incluyeron una serie de anime y una película CGI que complementaban la historia del nuevo protagonista, Noctis. Este final también fue diferente en el aspecto que regresaba a la modernidad, evitando un setting medieval. De hecho, el juego entero está diseñado como un viaje en automóvil para Noctis y sus tres amigos y guardaespaldas, que están básicamente exiliados de su propio reino tras la muerte del rey. Durante la primera semana de lanzamiento en Japón, el juego vendió casi 700.000 unidades en PlayStation 4, mientras tanto, vendió 3.800 unidades en Xbox One. Sí, en el mismo periodo de tiempo. El número de años entre Final Fantasy XV y Final Fantasy XVI son 7, que es el mayor número de años sin un juego de la serie principal desde que la serie fue creada. Nunca antes habían pasado tantos años sin tener un Final Fantasy, tal vez ahí es en donde la línea del tiempo se fracturó. Pero esto es un poco mentira, porque Final Fantasy VII Remake salió en 2020, aunque no es de la serie principal tal cual, sí es bastante principal, ¿no? ¿Y para cuándo un Final Fantasy XVII? Aún es demasiado pronto para preocuparse por eso. Acaba de salir el XVI no hace mucho. ¿Qué dato crees que faltó? La serie es tan extensa que es imposible decir todo lo más importante y relevante en solamente 107 datos. Pero lo intentamos. Escribe acá lo que piensas, para que todos estemos enterados. ¿Cuál es tu Final Fantasy favorito? Hay tantos y son tan diversos que es lógico que cada quien tenga su propia preferencia. Pero debemos admitir que aquí en Atomic KO somos muy fans de Final Fantasy VI y Final Fantasy VII Remake. ¡Joyas de los videojuegos! Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Una vez más, yo soy Oscar de Atomic KO y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!